¡Suscríbete! Era de esperarse que se hiciera esta alianza entre las dos familias Siempre nos hemos llevado muy bien Pero ahora se estrecharán más nuestros lazos con el matrimonio de nuestros hijos Juan Pablo y la hermosa Ingrid Por eso estamos esperando el día de este esperado matrimonio Claro Sí, pues eso ya lo hemos estado hablando Juan Pablo y yo ¿Verdad, amorcito? Sí, sí, aunque todavía no decidimos nada Ingrid y Juan Pablo todavía son muy jóvenes No creo que tengan prisa por casarse, ¿o no? No, yo sí quiero ser abuela joven Y no, no tenemos prisa, Teresita Pero pues es que ya queremos formar una familia Y bueno, digo, tampoco quiero ser abuela de mis hijos, ¿verdad? Dices muy bien, Ingrid, en serio Hay que preservar nuestros apellidos Sí, claro, y yo feliz Y mañana mismo me convierto en la señora Sí, ya, señor Bueno, 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 ya Después hablamos de matrimonios Por lo pronto vamos a pasar a la mesa Sí, a la mesa La comida ya está dispuesta Muy bien Cata, Juanita Bien dicho Permiso Adelante Mi amor, te traje tu vaso con leche y tus galletas Como siempre lo haces Desde que eras niño, abuel Para mí siempre serás ese niño guapo, inquieto y juguetón Pero últimamente te noto algo apagado ¿Qué ocurre? No lo sé, abuela Quizás es porque me molesta que mis padres me presionen con el matrimonio con Ingrid Hijo No la quieres Ya sé que pienso que Ingrid No es una mujer por la que sería capaz de darlo todo Y una mujer así es Lo que quiero encontrar, abuela ¿Lista? Está bueno, ¿no? Amiga, qué bárbara Estás imparable No dejan de pedirte fotos Ay, también a ti, ¿eh? Parte del trabajo Vamos a tomarnos una selfie Anda, a ver A ver, otra Muy bien Déjala, subo a las redes y te etiqueto Sí, bárbara, salimos como unas diosas Obvio Ay, hola ¿Te gustas probar este tequila? Es dulce y delicioso, te va a encantar ¿Y qué tal? Si está como tú, claro que está delicioso Me lo hago morboso Nos desnudan con la mirada ¿Sólo te desnudan? Pero ya, no lo tomo en cuenta Es mi trabajo y me interesa ganar dinero Bueno, aquí puedes ganar muy buenas propinas Como con aquel Ay, el Gandhi No pierde la esperanza de estar contigo Además tiene billete Y es dueño del antro Hola, hermosa Eres un deleite para los ojos que te ven Sobre todo para los míos ¿Quieres probar? No quiero probar, Froguino, de tus labios Y tú conmigo Deja este prestucho que no te va Te verías mejor en mis brazos Estoy trabajando, Gandhi No seas rejega No soy rejega Y atrás de la línea que estoy trabajando Me he de comer, Saturna Uy, no Este clic-cloc es el que mejor te ha salido Sí, ¿verdad? A ver, mira Además tengo muchísimos seguidores Pero eso me conviene Porque así puedo promocionar la ropita que diseño Y a ver, ¿tú? ¿Qué tal? ¿Cómo vas en la escuela? Pues bien Pues bien, muy bien Ay, a ver, no me mientas Que la vez pasada reprobaste mate Pues ya sabes qué Pues las matemáticas no me entran Pues que te entren Porque yo quiero que estudies una carrera Para eso trabajo Ya están discutiendo No, mamita, no Para nada Solamente le estaba diciendo a Julián Que de verdad quiero que estudie Que se prepare Que tenga una carrera Es que yo quiero ayudar Ay, hija ¿Qué más quisiera yo que apoyarte? Más allá de las carpetitas que hago y que vendo Pero pues es que con todo esto Pues, ¿cómo te apoyo? No, no, mamá No te preocupes Mira Con lo que gano de Edekan Más la ropita que coso Estamos saliendo adelante Ya verás que pronto Puedes estudiar diseño de modas Pero déjame ayudarte Esa Pues ahí en la vidrería de Don Huicho Está buscando un ayudante de medio tiempo Ay, está bien Pero nada más descuidas los estudios Y te voy a traer de las greñas para la casa, ¿eh? ¿Entendés? Gracias, buenas tardes Ay, Jopi Mi amor Siéntate, por favor Sí Pensé que te vería en el club, amor Me sorprendiste cuando me pediste que viniera así de repente Es que no podía esperar más Ay, qué mamácito Ay, baby, hermoso Oye, pero ¿no podías esperar para verme? Necesitamos hablar ¿Sobre qué? Sobre lo nuestro Ay, pues yo solamente estoy esperando que definas la fecha de nuestro matrimonio Ingrid, Ingrid Eso es precisamente de lo que vengo a hablar No habrá matrimonio Lo estuve pensando y quiero terminar contigo ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué cosas estás diciendo? Ay, mamá O sea Tú y yo No podemos terminar, ¿sabes? O sea Si quieres puedes decir que fuiste tú la que me terminó La que ya no quiso estar conmigo Que yo te decepcioné No, no, papá Baby, baby O sea Entiende Ya lo pensé Y no voy a hacer lo que no quiero hacer No quiero casarme contigo Perdóname Me voy a quedar con una para ponerla ya Amor Hola, mamá Abuela ¿Cómo estás? Pensé que te vería con Ingrid No, mamá Y para que lo sepan de una vez Terminé con ella ¿Qué? ¿Cómo que terminaste con ella? ¿Estás loco? Hijo, no tomes decisiones apresuradas Es normal que estés asustado No estoy asustado Sé bien que nuestras familias tienen negocios en común Pero no por eso me voy a casar sin amor No quiero eso para mi vida Está decidido Luego los veo No quiero eso para mi vida ¿Por qué? Por favor Ya lo habíamos comentado ¿Cuándo? Juan Pablo ¿Cuándo? Hijo, qué bueno que llegas Justo a la comida No voy a comer aquí Tengo una reunión de negocios con unos clientes Para la compra de unos textiles No, 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 no seas grosero Vino Ingrid y su familia Aprovecho ¡Pompa! ¡Ay, baby! ¿Podemos hablar? ¿Sí? Sí hablaste con Juan Pablo, ¿verdad? Sí, claro que sí, mi amor Pero parece empecinado en no volver con Ingrid Sin embargo, estoy seguro que ella Con su sonrisa gelical Lo vas a tener en razón Ingrid, ya todo está dicho entre nosotros Ay, no, claro que no, baby Ay, amor Mira, podemos olvidar esto y continuar, ¿va? O sea, yo sé que tú me amas Y me has amado desde que éramos unos niños Mira, ponte esto O sea, yo lo olvido Y te perdono, ¿va? Yo no quiero ser perdonada Es eso que no me gusta de ti ¡Ya deja de sonreír! No voy a estar contigo ni ahora ni nunca Lo nuestro se terminó Entiéndelo, por favor Gracias Dicen que este lugar se pone súper cura ¿Y ahora qué vuelves a ser solterito? Diviértete como nunca Eso es lo que quiero Divertirme ¿Qué tal si conozco a la mujer de mi vida? Ahora sí Bueno, ahorita voy a dar un café Ay, Ricardo llamando a Juan Pablo Es que tuve una visión hermosa Oye, como que no te quitan los ojos de encima Y se ve fino y con billete Sí, está lindo Pero ya, déjame trabajar Ay, ay, ay Ay, perdón ¿Dónde? Hola ¿Quieres probar este otro whisky? Sí Estás sediento, ¿verdad? No Sí Sí, perdón Es que... Bueno En realidad quiero tu número de teléfono Me gustaría invitarte a salir ¿Qué dices? ¿Tú eres hermano de Samantha? Es mi carna la que con ella Sí, te he visto un par de veces con ella Es inconfundible ¿Qué pasa? No, no, tranquilo Como crees Tu hermanita yo la respeto Vuelve un día de estos tejados a trabajar conmigo ¿Hago bien? No, ahorita no puedo, ¿eh? Aquí estoy Yo no pago con Don Wilson A ver si después Ah, a ver si después Y en ese accidente murió mi papá Y mi mamá quedó imposibilitada en silla de ruedas Y desde entonces te haces cargo de tu mamá y tu hermano, ¿no? Sí Yo soy la que trabaja para llevar dinero a la casa Hasta ahorita solo he conseguido empleo de decán Pero no te creas, ¿eh? También diseño ropa Mira, este modelito lo diseñé yo Y a veces a las vecinas les hago uno que otro modelito Oye, y te queda precioso, ¿eh? Oye Amigo tu fortaleza, mi amor Porque, pues, además de ser hermosa Es una mujer preocupada por tu familia Eso sí Para mí, mi familia es lo primero Y es algo que me encanta de ti Gracias Y nos vamos a esperar a Juan Pablo Ah, güey, mi hermano quién sabe dónde está Además, yo tengo una cita más al rato con la chiquis corcuera No, yo ya ni quiero ir a las reuniones con nuestras amistades Porque de lo único que hablan es de la ruptura de Ingrid y Juan Pablo Pues yo espero que esto se arregle muy pronto Porque tuve una reunión con Benjamín y lo sentí muy raro Yo podría hacerme cargo de alguna de las cosas de la empresa, pa No recargues todo en Juan Pablo Sí, hijo, luego vamos Ay, qué bonita casa Mi casa es tu casa, mi amor Gracias Hola, familia Juan Pablo ¿Quién es tu amiga? Ella no es mi amiga, mamá Y qué bueno que están todos Porque les quiero presentar a Samanta Palomares Mi novia Mucho gusto No inventes el modelito que se consiguió mi hermano, ¿eh? Pero si a Legua se le nota el código postal Esto se va a poner buenísimo Dani, por favor, mira, hazte un ledito y te... Esta mujer no se va a sentar en mi mesa ¿Te has vuelto loco? Esta es una mujerzuela No voy a permitir que le falte ese respeto a Samanta Yo no estoy diciendo algo que no sea cierto Se nota que esta muchachita es una casa de fortunas Y no la quiero en mi casa Juan Pablo, mejor me voy Porque yo no seré de lana como ustedes Pero sí tengo dignidad Sam, hey, Sam, no te vayas ¿La vieron? O sea, ¿de qué prostíbulo la sacó mi hermano, mamá? Pues de los congales que frecuenta Ya, Oscar Tú también, Daniela Abue, es que, o sea, sí se pasó mi hermano No inventes, es una naca y corriente Si nuestras amistades la ven, qué oso Es que qué oso, ¿no? Con mayor razón puedo estar al frente de la... ¡Cállate! Ya Sam, no te vayas, mi amor Hey, Sam, escúchame Escúchame No voy a permitir que los prejuiciosos sales nos separen Tu familia nunca, nunca me va a aceptar Hey, ¿qué pasó? ¿Tan pronto te vas a rendir con nuestro amor? Es que esto no me vives, ¿eh? Sam, 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 hey, hey Tú eres lo mejor que me ha pasado Tú también Para mí eres lo mejor Y a ver qué hago con mi familia ¿Sí? Hey ¿Por qué no nos vamos a comer a otro lado? Bueno Está bien Pero yo te voy a llevar a comer a un lugar Que hacen una comida Para chuparse los dedos ¿Ves? Eso me gusta de ti, mi amor Tú no guardas apariencias Eres la Sam que yo conozco Eso ¿Nos vamos? ¿Sí? Venga Venga ¡Venga! ¡Mami! Hola, cuñis Bueno, ex cuñis Qué milagro que vienes por aquí Sí Venía a ver a Juan Pablo Pero ¿Quién es esa mujer suela que iba con él? Ah Esa muchacha muy guapa Que parece buchona No Vulgar, vulgar Diría yo Bueno Pues agárrate Se llama Samanta Palomares Y es la nueva novia de mi hermano ¿Qué? No 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 Ando con esa Sí Mi mamá dice que es una casa fortunas Pero bueno Te dejo Chao No, no, no No me voy a quedar de brazos cruzados Voy a destruir a esa casa fortunas, ¿eh? Porque ella no se va a quedar con mi Juan Pablo Mi cuenta corre Ya veremos quién es esa estúpida Tal Samanta Palomares Ay, no, no, no Ay, no, 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 no No puedo creerlo O sea Vulgar Corriente Y chafa No Nita Ay, no, 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 no Ay, no sé qué le vio Juan Pablo En serio O sea No O sea Estúpida Es una moscamuerta De lo peor O sea No, no, no No me voy a dejar de esta tipeja No No inventes O sea Está etiquetada En varias fotos Ay, no Ay, qué horror O sea No, no, no Cero que vivir Con el tipo de antro Al que íbamos Juan Pablo y yo ¿Poco lo habrá conocido ahí? No creo Hoy estuvieron muy tranquilitas, ¿eh? Pues sí Porque Atenas llegaron la mona y el dable Y mi negro chulo Ya saben No sé estar con ellos Porque usan lo que queremos Y le damos lo que ellos quieren Vamos, vamos Ay, pues a mí me gustan todos Hola Mi reina Hola Tengo que encontrar algo Ingris La vida de todas las personas Está en la red social Obvio Así que esta muchona Aparte de vulgar Y corriente Es la novia De un narco Es que yo No lo podía creer Cuando De casualidad Lo encontré en internet O sea No Es que Juanpa Está en peligro Con esa tipa Hiciste bien En venir a decirnos, hija Es que de un tiempo Para acá Mi Juan Pablo Es otra persona No, definitivamente Juan Pablo No puede seguir Con esta muchachita No manches Ves, te dije Muchachita Pues Es una lagartona Ella es novia De un narco Seguramente Va a haber una explicación Para todo esto No, ¿qué explicación, mamá? Ahí está la imagen De la nota Donde está esa Muchacha Abrazada de un narco Y ve tú a saber El riesgo En el que está mi hijo ¿Qué pasa? ¿Hay reunión familiar? ¿O...? Ay Qué bueno que llegas, Juan Pablo Porque hay algo importante Que tienes que ver Y entérate de una vez La mujer esa que dices Que es tu novia Resultó que es novia De un narco ¿Qué? No, eso no puede ser Baby, chécalo Es que no es una mujer No, no, no